¿Cuántos hijos tienes? Son... Yo tengo tres. ¿Tienes así como mamá gallina? Mamá recontra gallina. ¿Y con los tres por igual? Igual. ¿No? ¡Claro! ¡No! Oye, a veces no saben ni freír un huevo. ¿Qué? ¿Verdad cómo se crece? Cristian, Cristian, acá hablamos de la verdad. Siempre en La Voz y bueno, en todos los programas en que yo he estado, yo creo que me he ganado mi fama por la verdad. Y la verdad es que mi mamá no es así. ¿Qué? ¿Cómo que no es mamá gallina, no es mamá... O sea... Es que no sabe qué significa gallina. Con Kenji, con Kenji... Kenji es el menor. Kenji es el menor. Ya. Siempre preferencia con Kenji. No, ese es bien celoso. ¡Es bien celoso! Ya pasa acá. Don Antonio. Con los tres. Mi mamá con Kenji, mi mamá conmigo. Hay favoritismo, dice Tony, por Kenji, por el menor. Igual con todos. Mimi siempre igual con Kenji, dice. Vamos acá, vamos a remitir a las pruebas. Un ejemplo de que Kenji es el favorito, por ejemplo. Que tú recuerdes que pasaba. Hay muchos, hay muchos, pero... Uno que recuerde que tuya mamá, ya ves. Bueno, siempre cuando hemos trabajado juntos. Ya. Este, por ejemplo, cuando tenemos un contrato y hay que ir a, por ejemplo, armar un equipo de sonido. A quien le toca cargar todos los espigas grandísimos en el pasto, encima de lo que sea. Y Kenji tiene que salir con los amigos o algo así. Ya. Que Kenji vaya. Normal. Ahí está Tony. Para eso está Tony. Para eso está Tony. ¿Sabes qué? Vamos a resolver eso. Que pase el favorito. A ver, ¿cuál? Que pase el favorito. ¡Por favor! Tranquila Mimi, tranquila. Felizmente no es el favorito. Felizmente no es el favorito. No se ha notado. Hola, hola. Ay, Dios santo. Un ratito. Yo, yo, Kenji, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Acá porque si no se te ve la cara y las chicas quieren verte la cara. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de acá ser el favorito. Sí o no, Kenji. Tú sabes la verdad. Y encima es la verdad. O sea, tú lo reconoces. Tú reconoces que eres el favorito. Sabes que hasta ahora mi mamá me llama. Oye, has comido, has comido, has tomado tu agua. A mí nunca me pregunta eso. Estás viajando. Nunca. Nunca me pregunta. Qué mal, me parece muy mal. Exacto. Mira cuánto helado lo comía y mira de mí. Tony, debo confesarte algo. Sabíamos que Kenji venía, hicimos una encuesta dentro del equipo de producción de La Voz, el equipo femenino. Y déjame decirte. A mí no me han preguntado nada. También es favorito, Kenji. El equipo de producción, maestro. A mí no me han preguntado nada. ¿Para usted quién es el favorito? Él. Mira, ha tenido, ha tenido el gesto, ha tenido el gesto de venir con flores. Y además, Kenji, por favor, permítame, ¿qué hay en esa bolsa? Mira, es el cesto. ¿Qué? Aquí te traigo a ti, mi mamá, te traigo la comida que te cocinó mi tía Rosana. Por favor, vamos a dar la comida. Por favor, vamos a dar la comida. Sé que vas a tener hambre, estás trabajando todo el día. Tenemos la comida de la casa de mi tía Rosana. De Chocica. Don Antonio Mina. Tony, ¿sabes qué? Esto se trata de gusto del público. Te agradezco tu participación. Ya me voy. Muchas gracias. Muy amable. ¡Ocupa! Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias, Progencia. Hola, Perú. Hasta pronto. No, no. Vamos a cambiar la cosa un poco. Vamos a cambiar la cosa un poco, ¿ya? Mentira, venga por acá, Tony. Es una manera de... Mentira, mentira. ...de decirte gracias. De decirte gracias por estar con nosotros. Kenji, ¿has visto a tu hermano? Por favor, giramos, giramos, ponte por acá. A ver, yo voy a dejar esto aquí. ¿Has visto a tu hermano que trabaja? Gracias. Trabaja muchísimo, ha trabajado en varios proyectos con nosotros. Y luego se suma tu mamá. Aquí está la familia, acá está tu papá. Seguramente la hermana nos va a estar viendo. Así que, no sé, ¿qué les quieres decir a ellos? No, es que estoy... Además de decir que eres el favorito, bien, que queda clarísimo. ¿Puedes ponerte... Después te pones los lentes porque las chicas van a... ¡Ah, chicas! ¿Qué pasa? A ver, a todo lo que causas que ya te... No, es que estoy muy orgulloso de mi familia, de Tony. Siempre la he apoyado y la he visto crecer su carrera. Y ahora mi mamá, que estamos trabajando en tu disco. Ay, gracias, hijo. Sí, hace dos años, por ahí, durante la pandemia. Yo me acuerdo, un día estamos en la sala y yo te dije, porque me iba bien en el TikTok, en Instagram, y estaba creciendo mis señores. ¿En tu qué? En mi TikTok. En mi TikTok e Instagram. En tu Instagram. Me estaba yendo bien y yo estaba en la sala con mi mamá y dije, oye, mami, ¿sabes qué? Con internet tú vas a ser viral y vas a ser muy, muy exitosa de tu carrera. Y me miró con una cara rara. Pero es increíble ver cómo este momento en Latina, en YouTube, se fue viral. Y ahora estamos trabajando en tu disco. Y lo que yo pensé ha pasado. Y Dios ha permitido eso. Fue un destino que Dios escogió para nosotros. Y estoy muy orgulloso de ti, mami. Muy orgulloso de ti. Gracias. Muchas gracias. Kenji para mí siempre ha sido el hermano que siempre ha unido mucho a la familia, de verdad. Porque Kenji es una persona que tiene cero egoísmo. Aunque a veces nosotros hemos chocado bastante. Porque en todas familias siempre hay problemas y polémicas y eso. Pero una cosa que siempre Kenji, hasta yo la he visto arrodillarse al frente de mí. Dijo, Tony, por favor. Que la familia se quede unida, por favor. Y eso nunca me voy a olvidar. Ese momento muy importante. Que para mí me ha agarrado corazón. Y hasta el día de hoy, hasta cuando nosotros estuvimos en la tina. Y gracias a ti, Cristian, porque tú insististe que mi mamá venga a este escenario. A simplemente darme una sorpresa. Lo que ha convertido a esta familia a unirse una vez más. Porque nosotros estuvimos muy distanciados. Y Kenji siempre le ha dicho a mi mamá, cuida tus manos. O sea, no te fuerces tanto, no limpias tanto. Y yo nunca pensé en eso porque siempre estoy en mi carrera. Y en el trabajo y en eso. Entonces Kenji ha sido ese otro balance que necesitaba la familia. Que era simplemente la unión, el amor. Y eso viene de mi papá. ¿Me entiendes? Gracias a mi papá. Y nada, solamente quiero agradecerte, Kenji. Yo sé que tú tienes un futuro grandísimo porque es un productor saso. Sí, sí, sí. Más guapo que yo. Obvio, ¿verdad? Es más talentoso. Perdón, perdón. Es más guapo que yo. Y mí me dijo, precioso. ¿Viste? Por favor. Por favor. Por favor. Y Kenji es un productor saso. O sea, un talento espectacular. Que yo sé que un día, o sea, va a llegar tu día donde vas a ver esa explosión en tu carrera. Como yo también lo vi. Dios es así. El tiempo de Dios es perfecto. Y es todo lo que estamos haciendo por mi madre. O sea, no lo estoy haciendo solo. Y lo estoy haciendo contigo. Y quiero que el mundo lo sepa. Sí, gracias. Yo quiero decir a los Cristian que nadie me ha preguntado, pero tú eres mi favorito, Tony. Tú eres mi favorito. De verdad. Siempre me has inspirado, me has empujado. Te quiero, hermano. Mucho. Gracias, Kenji. Un pequeño gigante Kenji. Ya no me hables como entrenadora, háblame como mamá. Como mamá. Mira, yo me siento... Yo no vamos a... No, no, no. A los dos. A los dos estoy tan agradecida, tan bendecida de Dios. Porque estoy haciendo mi primer disco, es primera vez en mi vida que grabo. Y hacerlo con estos dos muchachos que tienen un talento que Dios les ha dado. De verdad, esto es una emoción demasiado grande para mí. Y el apoyo de toda mi familia es increíble. Y bueno, eso se lo debo a mi esposo. Porque él siempre les ha dicho a ellos, tu mamá tiene talento, tu mamá puede. Ayuden, apoyen a su mamá. Y... Miquel. Ay, gracias. Uy, a ese lo saludó con más cariño. No, a los dos, a los dos, a los dos. A los dos. Y de verdad que me siento tan, tan feliz. Y de estar aquí en la tina con ustedes, que son... O sea, todos los programas de ustedes son de familia. Son para unir al mundo entero. De verdad, nos sentimos muy, muy, muy bendecidos, muy felices. Y quiero contarles que con él es que yo canté en mi barriga hasta los nueve meses con él. Y por eso es que tiene tanto talento este muchacho, también musical. Que, bueno, imagínate, hijito, y además qué guapo. Gracias, familia Azúcar, por ser parte. Por ser parte de la voz generación. Son unos entrenadores de lujo, al igual que aquí dicen, al igual que la maestra Eva, que es uno de nuestros grandes pilares también.